Omenanja el super grupazo mojado y échale sabor como Zumba Un coctel Y eso va Para todas las gorditas Muy bonita Si con dos de ti yo pudiera bailar algo tropical pero no puedo Porque mis brazos cortitos están no la puedo abarcar como le haremos Es que la música va a empezar y suelto yo Bailar no quiero, la guanda quiero abrazar Y si me oficia feliz yo muero Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda Apandallar Con la gorda, con la gorda Y yo la gorda la voy a sacar Quiero bailar Con la gorda, con la gorda Quiero sudar Con la gorda, con la gorda Apandallar Con la gorda, con la gorda Y yo la jorda la voy a sacar ¡Súper bonito! ¡Cumbia! ¡Suave! 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 ¡Suavecito! ¡Suave! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!